En redes sociales se han dado a la tarea de revivir ciertos momentos que, según los internautas, serían pruebas de que Christian Nero supuestamente se mostraba distante con su ex. Christian Nodal y Caso se volvieron tema de conversación desde que anunciaron su ruptura tras dos años juntos y una hija en común. Las especulaciones sobre los motivos de la separación entre la rapera argentina y el cantante de Regional Mexicano se hicieron presentes rápidamente. Algunos usuarios en redes sociales manifestaron que esto se trataría de una infidelidad por parte del sonorense. Que las razones de la ruptura serían porque Christian Nero habría traicionado a Caso, pero esto nunca se comprobó. Fue hasta que el intérprete de Botella tras Botella confirmó su relación con Ángela Aguilar que las especulaciones sobre una tercera en Discordia aumentaron. ¿Nodal se muestraba distante con Caso mientras ella estaba embarazada? Ahora, han salido a la luz diversas teorías de lo que derivó a que Caso y Nodal terminaran su romance, pese a que tienen una bebé en común. En redes sociales han circulado videos que, según internautas, serían la prueba de que las cosas entre la jefa y Nodal no andaban nada bien. Muchos usuarios han señalado que el mexicano no estaría verdaderamente enamorado de la Argentina. Uno de los clips que más llamaron la atención fue en el que se muestra que supuestamente Nodal le hace un desplante a Caso cuando ella aún estaba embarazada. En el video de apenas unos segundos se puede ver a la entonces pareja bajando de su avión privado a Venezuela, pero lo que fue reprobado por internautas sería la actitud de Nodal con su novia, ya que él baja primero y no le ayuda a Caso. Eso no es todo, en otro video se puede ver cómo, según usuarios de redes, Nodal se va por su lado y deja sola a Caso mientras llegan al aeropuerto. Oye, pero te bajas y le esperas para tomarle la mano al bajar caballero, cuanto amor yo no más, quería ser papá y ya sin importar con quién, ella se quedó esperando a que le agarrara la mano, ahí no hay amor, enamorado no está, fueron algunos comentarios. Sin duda, Christian Noro seguirá dando de qué hablar en redes sociales, pues, a pesar de las críticas, él no para de presumir su amor por Ángela Aguilar. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Buffet o TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza. ¡Gracias!